Bueno, tal y como habíamos indicado, tenemos una interesante entrevista, el periodista Manuel Brito, quien es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, pero asimismo Secretario General, allá en la zona norte, digamos, en Villa Meya. De manera que, un hombre para el diálogo y para las entrevistas, lo primero es saludarte y agradecer que te estamos viendo en físico, en presente, y viniendo aquí al N Meridiano. Gracias, Manuel. Gracias a tu público y aquí estamos para responder cualquier pregunta que se haga necesario. De inmediato nosotros tenemos dos informaciones claves de Fuerza del Pueblo, que fue la participación, la organización de un evento de grandes masas, como fue la Marcha de Carácter Nacional, y lo que se ha publicado de la encuesta ACISA, que es la última que ha salido, me gustaría que comencemos abordando cómo anda Fuerza del Pueblo a propósito de esas iniciativas que se han producido en la vida nacional. Bueno, si partimos de lo que fue la marcha y lo conectamos con lo que fue los resultados de la encuesta ACISA, una encuesta con experiencia profesional efectiva en el sondeo y la investigación científica electoral en la República Dominicana, nos dice a nosotros que la única organización, hermano Leo y amigos, que nos siguen, que está creciendo, que se viene consolidando y que no hay duda de que es una fuerza política ya, a pesar de su edad, preparada para la toma del poder en el dos mil veinticuatro. Y fíjese que los resultados de la encuesta ACISA fue, no fue después de la marcha, que el efecto de la marcha, el impacto de la marcha desde el punto de vista electoral, de simpatía, de convencer, de consolidación en el pensamiento de la gente, de ver que la fuerza del pueblo y que Lionel es sin duda el líder de la fuerza opositora más importante, el líder de la República Dominicana. Esa encuesta se produce fue antes de la marcha, los resultados. Estuve viendo que como el 19 al 23, algo así. Así es, eso es correcto. Que hacer en estos momentos, en esta coyuntura, una encuesta es posible, o sin que sea posible, estamos seguros de que Lionel Fernández estará muy por encima de Luis Abinader. Fíjese que el empate técnico de 36.4 el presidente Lionel Fernández y Luis Abinader con 38.3 es un empate técnico con el margen de error. Es decir, que el margen de error, científicamente hablando, en un estudio de investigación de una encuesta de esta naturaleza, está rondando de 3.4 y el 2, que es el margen de error, está estableciendo en este caso el empate técnico con el margen de error que establece científicamente una encuesta. Nos dice a nosotros que como muy bien señala la misma Galo con relación a los problemas nacionales que sigue afectando de manera profunda a las familias dominicanas, el alto costo de la vida, la inflación, los productos, los materiales de la construcción, la medicina, la inseguridad ciudadana, siguen siendo temas palpitantes en el sentir del pueblo rechazar al gobierno de Luis Abinader. Ve en este gobierno una incapacidad de gestionar con efectividad los problemas que afectan a la sociedad dominicana y han visto el refugio en Leónel Fernández porque lo tipifican como el líder, el estadista, con la visión, con la experiencia, con la expertise de administrar las cosas públicas que la sociedad dominicana en estos momentos aspira a que vuelva el presidente Leónel Fernández. No hay, hermano Leo, como usted, como un gran investigador y pendiente a la agenda de los temas nacionales, una sola área de políticas públicas que este gobierno puede exhibir con éxito que haya mejorado como parte de lo que fue su plataforma electoral de promesas electorales que no haya sido el retroceso. Vemos los apagones que es parte de ese retroceso de los años 90, 80 y cuando le llega su recibo de energía es casi el valor del local o de su casa. Y como hemos dicho en otros programas, las edes, las oficinas de las edes se han convertido en centros de batallas campales donde la gente va a discutir, a exigir sus derechos, su incapacidad de estas edes y usted no encuentra respuesta. Al final, usted tiene que pagar si son 70 mil, 80 mil, 100 mil, aunque usted se haya ido a Estados Unidos o esa casa la tenga cerrada. Ahí no hay problema. Hay un desorden total. Y vemos la seguridad ciudadana. El gobierno ha presentado un sinnúmero de propuestas sin que dé al traste con el problema. Cada vez más la delincuencia pone de rodillas a las autoridades. No hay una capacidad creativa con un proyecto efectivo que dé como resultado que las familias dominicanas tengamos la tranquilidad, tengamos la seguridad de un gobierno que se hace incapaz y se hace hasta indiferente con un problema de esta naturaleza. A propósito, Brito, de la convocatoria y la realización de la marcha del primero de mayo, por lo que hemos visto y vimos en los medios de comunicación, fue exitosa. Así es. A usted se le ha señalado que un partido con un gran líder, un gran dirigente, pero como que la estructura de la organización no era lo suficientemente representativa. Frente a esa participación, ¿cómo fue la capacidad y los procesos organizativos de esa marcha, de ese día, un día tan de fiesta justamente, en el que la gente tendía la tendencia a irse al interior? La marcha te dice, Leo, y a quien nos ha escuchado para esperar la respuesta, que ahí de miente lo que pudiera haber sido en algún momento y hasta entendible de que la fuerza del pueblo no tenía la estructura partidaria, eso no lo hace un partido cualquiera. Eso es el PRM que yo siempre he dicho, que no un partido. Lo puede hacer eso con el dinero del Estado, del gobierno, obligando a los empleados para que participen. Pero desde el punto de vista de estructura partidaria, el PRM en la oposición no está en capacidad de hacer eso. Y imagínate en la situación en que está el Partido de la Liberación Dominicana. Esa marcha nos dice a nosotros, con claridad meridiana, que no es de momento pensar en que la fuerza del pueblo no es una estructura capaz de convocar a los electores para que el 19 de mayo del 2024, como están destinadas fechas para el proceso electoral, no convoque a los ciudadanos que están llamados a sacar a Luis Abinader en la primera vuelta con ese frente opositor que está llamado a unificarse de manera patriótica. Es un asunto sí o sí por el país. Porque de seguir Luis Abinader gobernando y el PRM la República Dominicana, en este país, mi hermano Leo, sin caer en el tremendismo, nadie aquí está en capacidad de predecir lo que sería la situación social y política de crisis en la República Dominicana. No se aguantan más los productos de las medicinas, los vegetales, las frutas, el desorden que hay en el sector agropecuario. Nosotros hemos dicho que la República Dominicana, como Irán, Arabia Saudita, México, Estados Unidos y Venezuela, donde tienen, son países petroleros, tienen sus pozos, sus reservas, como es la más grande, una de las más grandes en el caso de Venezuela. Pero los pozos de petróleo de nosotros es nuestra tierra fértil. ¿Usted cree que es posible que la República Dominicana esté una familia comprando un plátano en 35 y 40 pesos que no baja? Usted vio en el debate ayer, en el show del mediodía, que decía una persona, este varadonero, y cuesta 35 pesos, lo está diciendo que lo está vendiendo ahí, porque a veces uno viene al programa y alguien puede decir, ah, yo lo compro a 15 o a 20. Hay lugares que menos de 50 usted lo puede comprar, porque también, por el mismo desorden de toda esta situación, hay lugares residenciales que usted faça un plátano con un tamaño aceptable, como dijo la doña, este está 35 por el tamaño, pero si fuera más grande costara 45, 50 o 40. Ella lo dijo, claro, quien lo está vendiendo. Entonces, eso es posible, que usted una piña, un limón, una fruta, los vegetales, tenga que adquirirlo, el propio arroz, al precio de la canasta que, como el mismo Banco Central ha establecido, que esa canasta familiar dignamente es a 26 mil pesos. una familia pobre, pero una familia, no es la misma canasta familiar, de una familia clase media y clase alta. Estamos hablando, que lo establece el mismo Banco Central, en 38 mil 500 pesos. Pero hay un discurso del gobierno que invirtió unos 5 mil millones de pesos para los productores, el hecho de que hay un nuevo proyecto del campo alcolmado, en la serie de políticas agropecuarias, que dice el gobierno establecido. ¿Cómo se verifica eso? Bueno, eso solo es en la prensa. O se lo estarán dando a los activistas del PRM. Nosotros estamos ligados y con un proyecto que no es pequeño, que podríamos decir mediano en el sector agropecuario, porque producimos frutas y vendemos frutas. Tenemos una mediana empresa, ni es pequeña, ni es un asunto. Producimos limón, producimos chinola, producimos aoyama, con un proyecto que te insisto, mediano. Y hemos intentado accesar a préstamos del Banco Agrícola y eso no es posible. Y para usted no llueve. Ni para mí, ni para agricultores que pudieran y tienen la necesidad de fortalecer la siembra, de producir. Ahí no hay acceso, eso solo es en los medios de comunicación. Y Inespre, con un proyecto del campo a la mesa, pero es el quinto proyecto que improvisan. Pero usted no me puede hablar de un proyecto de Inespre, que le vende dos o tres funditas, que no le dan más que para dos o tres días. No le vende a usted una compra de un mes. Entonces, pasan por un barrio y si te vi, no me acuerdo. Y si me acuerdo, no sé dónde fue. Porque no van a pasar por ahí durante dos o tres meses. Ya estamos llegando al final. La visita de Leonel Fernández a España. Fíjese un príncipe. Donde Leonel va al exterior, es recibido por el partido, por nuestras sesionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, igual que si fuera en la República Dominicana. Usted ve las imágenes, los organismos internacionales, cuando también lleva a cabo agenda privada, en su condición de expresidente de la República, representante y miembro de distintos cónclaves, organismos internacionales. Entonces, vemos que es una expresión clara de que Leonel es un orgullo. Qué bueno que sea nuestro, que sea dominicano y que sea nuestro líder. Nos orgullece bastante porque es una genuina representación digna del pueblo dominicano, ya que ningún país en el mundo, ningún gobierno en el mundo, está en capacidad de buscar soluciones tan complicadas de manera individual y particular. Se requiere de la amistad y del entorno internacional. Albrito, usted es secretario general en la zona norte, pero para eso vamos a tener otro programa para discutir los temas propios de ustedes. Estamos muy bien en Santo Domingo Norte con el crecimiento del partido, estamos ahora abocados en el secretariado formando las distintas secretarías, fortaleciéndola, la misma estructura partidaria y ya ahí nos veremos en otro programa. Bueno, pues agradecido que usted haya estado en el Meridiano y tendremos la próxima invitación para que podamos abordar los temas de Santo Domingo Norte. Entonces, muchas gracias por estar participando. Gracias a ti, Leo. Nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con una interesante entrevista también.